¡Piper! ¡Piper! ¡Mirá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡Escuchá! ¡Escuchá! Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uno! Obedece a tu mamá ¡A mí me pasa bien! Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar A Jesús debes orar ¡Orar! Cada día al despertar A Jesús debes orar ¡Te voy! Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá ¡De vuelta! Obedece a tu mamá ¡Está bien! Y si lo haces el señor ¡Larga vida te dará! ¡Eso está buenísimo, eh! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan Cantando Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín Que bien Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si Yo te lo presté Para Que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si Yo te lo presté Para Que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Y te lo he mandado Porque crees en mí Si Yo te lo presté Para Que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí No es conejo de peluche La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y todos bailando Con la vaca Lola Vámonos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Ejepa! ¡Órale! ¡Mirá a Viper! ¡Una hormiguita con una mochila! ¡Y se está escapando de la casa! Eso no está bien, Viper, ¿no? ¡Claro que no está bien! Ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un grillo, un monquito La cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachón Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una bota, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Se dio la bienvenida y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería dejar de trabajar ¡Uy! ¡La hormiga propia! Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús Ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita Le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús Ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue No se lo podrá comer Baila los pollitos Baila los pollitos Baila los pollitos Baila los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El coyote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad ¡Soldado Víper! ¡Presenta mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No mi capitán! ¿Entonces de qué soldado me habla, Víper? ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Muy bien entonces! Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio Aunque no soy de la infantería Caballería, antillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado Víper! ¡Sí mi capitán! ¡Como hace la artillería! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Vamos en defensa de nuestro Evangelio! ¡Como hace la aviación! ¡Como soldaditos, siervos del Señor ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! Aunque no soy... ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldadivos! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! ¡Como soldaditos, siervos del Señor! Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer ¡Me gusta el mango! Que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer, a comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Que ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber Música Riquísimas las uvas, así de chiquititas y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es, bien rebanadita, me como diez Música 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 Meringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Y me lo voy a comer todo yo Música Música Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No te haces golpes Para ser feliz Hay que compartir Música Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, que hay que hacer Peringo, hoy es domingo 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 Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno CC por Antarctica Films Argentina